En realidad se está usando el nombre como la Azul y Amarilla, la Azul y Oro, en realidad. Todos saben que la Azul y Oro es el nombre que se le da a la camiseta de boca. La rifa ya tiene sus baños, porque yo después consultando en la Federación de Santa Fe, ya han andado por otras localidades, hace 7, 8 años atrás que vienen, descansan, saltan de localidad en localidad. Yo no sé, son de Rosario, pero en boca ya dijeron que no está aprobado, la Federación tampoco aprobó nada, ninguno de los pueblos que por ahí arman los clubes que están en los pueblos, donde hay peñas tampoco ninguno sabe nada, y después me mandan de boca, de que nosotros salgamos a aclarar que la peña no tiene nada que ver con esta rifa, ni el club tampoco, o sea que no pueden usar lo que es un logo de boca, o el mismo nombre, porque no solamente hacían la Azul y Oro, también hacían la Roja y Blanca, o sea que están haciendo de Boca y River, sin usar los nombres, a mí me dijeron que había por ahí un escudo o algo raro, que podía estar relacionado con el club, están usando el club, y en este caso por ahí se le pregunta, van a terminar usando la peña o el mismo club, entonces esto por ahí son los organizadores, el vendedor seguramente, el vendedor yo de esto lo saco, porque por ahí es una persona que necesita trabajar, le dieron la rifa, y tampoco sabe lo que está vendiendo, tampoco sabemos si los premios se entregan, si no se entregan, sabemos de que no tiene buena fama. ¿Ya están circulando por las calles de Villa Constitución, Cristian? Sí, sí, inclusive sacan propaganda en algunas radios, en una radio escuché yo la propaganda, entonces bueno, en base a eso yo me pongo en contacto, y me entero de que es de Osuendo Rosario, cuando averiguo en el club, y en Santa Fe, en la federación, me dicen no, ojo porque esto pasó así, ya pasó, ya embromaron a mucha gente, hace unos años que vienen usando una firma falsa, de la persona responsable que no es, entonces bueno, si es César, no, no tiene nada legal, posiblemente el vendedor no lo sabe, o si no es así, bueno que me contacte, veremos la rifa, y si no tiene nada que ver con el club, o con el nombre de la boca, listo saldremos y lo aclararemos. Cristian, ¿cómo se enteraron de toda esta situación? Por la radio, yo estaba escuchando en la panadería, y unos chicos me dicen, ¿ustedes están vendiendo una rifa? No, le digo, ¿qué rifa vamos a vender nosotros? Aparte cuando nosotros hacemos algo, es a beneficio, siempre nosotros lo agarramos por las redes nuestras, salimos los medios, entonces, bueno, importante entonces aclarar, que bueno, Boca Juniors como asociación civil, pidió que esto sea aclarado, por la peña local de Villa Constitución, y que nada tiene que ver esta rifa que anda circulando. Sí, no, no, ni el club, ni la peña, nosotros no avalan, el club no hace rifa tampoco, o sea que no hay nada avalado, tanto que ellos como nadie, nadie de Villa Constitución puede usar el nombre de Boca, o Genéice, o Los Bosteros, nada que no sea la peña, o sea, toda la autoridad la tiene la peña, después no se puede hacer ninguna, ningún evento, ni siquiera prueba de jugadores se puede hacer hoy, porque el club hoy lo maneja todo a través de las peñas, así que la prueba de jugadores también la vamos a hacer nosotros en su momento. Bien, por último, ¿tomarán cartas en el asunto, en la justicia? Sí, estamos esperando que es lo que nos diga el club, porque según lo que tenga, el dibujo que tenga la rifa, ahí actuará el club directamente con la parte legal de ellos. Bien, por último, para obviamente que tengan cuidado todos los Ceneises, y bueno, también el público en general, porque según nos comentaba, también circulan rifas de River, esto no tiene nada que ver con ninguna de las instituciones. No, no, no sé si habrán hecho, no, con el club directamente no, ni la peña, ni la Federación de Santa Fe, no sé si habrán hecho la roja y blanca, esto lo hicieron hace un par de años, que no lo hicieron acá, lo hicieron en otros pueblos, donde también hay peñas de boca, y tuvieron que salir como nosotros, aclarar de que no tienen nada que ver con la rifa, ni ellos, ni el club.